Hola, muy buenas tardes. El presidente Joe Biden dijo que la corte puede tomar su decisión, pero no puede cambiar la perspectiva de Estados Unidos, ya que este es un país donde la gente en el mundo tiene la idea de esperanza y posibilidades, y no se puede dejar sin oportunidades a una persona solo por su raza. Esta es una decisión histórica porque durante décadas los programas de acción afirmativa han garantizado la presencia de estudiantes latinos, afroamericanos y asiáticos en las universidades, pero este jueves la mayoría conservadora de la Corte Suprema dictaminó que es inconstitucional. Este fallo se da porque según la mayoría de los magistrados, las universidades privadas y públicas como Harvard y la de Carolina del Norte estaban violando el título sexto de la ley de derechos civiles al estar en contra de los estudiantes blancos como un tipo de discriminación revertida y les estaban quitando a ellos un puesto en la universidad para dárselo a las minorías. El expresidente Barack Obama dijo que si bien esa ley no era perfecta, ayudó a personas como él a tener acceso a la universidad. Ahora depende de todos nosotros brindar a los jóvenes las oportunidades que merecen y ayudar a los estudiantes de todo el mundo a beneficiarse de nuevas perspectivas. La ex primera dama Michelle Obama dijo en una declaración separada, muy a menudo simplemente aceptamos que el dinero, el poder y los privilegios son formas perfectamente justificables de acción afirmativa, mientras que se espera que los niños que crecen como yo compitan cuando el terreno no está nivelado. Así que hoy mi corazón se rompe por cualquier joven que se pregunte qué le depara el futuro y qué tipo de oportunidades se abrirán para ellos. Mientras que Donald Trump se pronunció a favor de ese cambio. La decisión de la Corte Suprema se da a conocer unos días después de que un sondeo revelara que el 63% de los estadounidenses considera que los magistrados no deberían impedir que las universidades tengan en cuenta la raza y la etnia de los solicitantes en el proceso de admisión. Esto de acuerdo con NBC News. Palmira.